Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Son las 10.23 y vamos a hablar de que el ruido es un sonido no deseado que perturba nuestra paz. No necesariamente hablamos de la música alta, del sonido de los coches, sino también la vida, ¿no? De repente va tan rápido, voces, gente, cosas... Y tenemos que parar un momentito porque si no nos ponemos neuróticos completitos, ¿no? Entonces, hoy tenemos que hablar de este tema. ¿Cómo hacer para quedarnos en silencio y para que no nos gane la neurosis en la vida diaria? Adriana de Vizcaya está con nosotros, es experta en la creación de proyectos y estilo de vida. Bienvenida, Adriana. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, gracias a usted. Oye, para empezar, ¿qué es la neurosis o qué es ser un neurótico? Yo creo que ser un neurótico es aquella persona que por cualquier cosa se altera. Se altera como su paz emocional y entonces no logra ver las cosas de un punto mucho más afuera, ¿no? No necesita estar como gritando y por todo altera, nada le gusta, nada le parece, todo está mal. Cuando logras controlar esa neurosis, la vida te empieza a cambiar porque empiezas a ver el lado positivo de las cosas. Creo que si logras hacer eso, pues vas a poder tener una vida mucho más tranquila, emocionalmente vas a estar mejor, vas a poder tener mejores relaciones interpersonales con la gente que te rodea y eso creo que es como el proyecto que todo mundo deberá de tener en su vida. Pero ¿hay síntomas específicos para darnos cuenta que hemos caído en un momento de neurosis o que estamos a dos? Yo creo que se siente, físicamente se siente, porque el cuerpo está como a la defensiva, se siente como en, por así decirlo, en las células, se siente que te estás a punto de matar a alguien, ¿no? Y lo que también yo creo que tu mente está como totalmente pensando, pensando, pensando en algo, ¿no? En algo que le está dando vueltas y vueltas y vueltas. Creo que todo el mundo necesita cinco minutos en su día para decir qué estoy haciendo, con quién me estoy rodeando, qué me están aportando, qué no me están aportando y cómo solucionar esa parte. Que además es muy fácil como engancharte, ¿no? O sea, puedes salir tranquilamente de tu casa, pero a lo mejor ya a la mitad de la mañana ya estás histérico porque te pasas, o sea, en el camino de tu casa a la oficina te histeriqueaste con el tráfico, con la gente, con la prisa, llegaste y algo en la oficina, vas sumando como cositas y a la mitad del día ya estás como chocco. Lo que yo creo que tú debes de tener como muy claro que es el objetivo que quieres lograr, ¿no? Tu objetivo es llegar de aquí, de tu casa a la oficina. Eso es tu objetivo. Hazte la vida más amena. Si tu plan de, o sea, ¿cómo te pasa la vida más amena? Invítate un cafecito. Ok. Te invitas un cafecito y vienes muy feliz disfrutando con la música, tu café, y ya llegas mucho más tranquilo a tu trabajo, a que si vienes tarde, cinco minutos pintándote en el coche, te toca el de enfrente, choca, te para la patrulla, todo mal pasa. Pero eso está padre porque es como encontrarte trucos para provocarte momentos de felicidad que alivian en tu bronca, ¿no? Exacto. O tus broncas, las que te están afectando. Yo tengo una compañera aquí en el programa que venimos casi del mismo lugar en las mañanas. Ella toma la ruta fea y yo la bonita. Es que claro, yo siempre llamo más contenta y digo, por lo menos voy viendo algo bonito. Exacto. Yo lo llamo a serinas de la felicidad eso, que son pequeñas cosas que puedes hacer que no te van a curar tu problema ni te van a solucionar absolutamente nada, pero te van a hacer más feliz. Pero así como suma todo lo que te complica, también puedes sumar cositas que ayuden. Lo mejor es con un disco que te guste. Ajá. O aprende un idioma en un podcast en el coche. O mejor echa en tu cama antes de dormir una aromaterapia. Son pequeños cambios que si vas haciendo consciente lo vas a lograr y entonces te va a ser más fácil la vida. Ahora sí les voy a sonar la más cursi. Es por decir, esta la desconocemos de cursi, ¿eh? Resulta que, haz de cuenta, hay una esquina que si me voy por ahí, a la misma hora hay, o sea, sale el sol que te mueres. Haz de cuenta como de la playa, o sea, se ve una cosa roja increíble. Si me voy por acá no lo veo, si me voy por acá sí la veo. Siempre me voy por allá, aunque haga dos minutos más, porque es una aspirina de la felicidad. Si ves el sol salido y dices, no manches, los que están dormidos ya levanten, si vengan a ver esto, por favor, se los pido. Ya, y dura nada, y ves a todo mundo parado siempre los que se bajan del camión, que se suben, que no es que, tomándole foto al momento, porque si es como, la vida está hecha de momentos, tienes que tener esos momentos. Y si le puedes dar la vuelta a determinados asuntos que de antemano sabes, que te neurotizan, ¿no, Adriana? Bueno, no sé si se valga. Hay muchos libros, por ejemplo, que te dicen que si una persona te cae súper mal, piensa en algo bueno de ella. Algo bueno debe tener el pelo, los ojos, el color. Arrascarle, arrascarle. Exacto, y entonces ya cuando tú te vas a comunicar con ella, ya no entras desde la agresividad. Ya entras más desde, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Más desde tu bondad, por así decirlo. Pues si sabes que hay una situación que te afecta de antemano, y sabes que siempre va a pasar así, agarras la curva y no le pasa cerca, ¿no? Exactamente. Digo, no sé. Evitarte problemas. ¿Para qué te los compras? Si ya estoy en un estado totalmente alterado ya. Cinco minutos. ¿Qué hago? ¿Cómo desconecto? ¿Cómo vuelvo como al inicio? Respira. Ok. Respira básicamente y di, estoy aquí en el momento, ¿no? En el aquí y en el ahora. Ok. Si logras estar en el aquí y en el ahora, entonces ya te darás cuenta que no está tan mal la situación. Ok. Respira. O prueba algo que te guste mucho, ¿no? O sea, yo hago mucho lesión al café, pero porque a mí me gusta mucho el café. Ajá. Entonces, cafecito, tranquilo, lo saboreo, digo, ah, bueno. Así de... Exacto. Sale, va, sale, va. O un elemento de seguridad, por ejemplo. Si vas a entrar a una junta en la que no puedes, lleva algo que te dé paz, que tú digas, bueno, ya está mi cluma favorita con la que voy a tomar a punto. Ok. Se verá bonito a mí. Lo que tengo que tomar notas, por lo menos. Ya no volverá así. Y grita la chida, ¿no? Exacto. La que me gusta, ¿sí? Sí, 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 se entiende. Y en casa igual. Ah, bueno. No le grites a tus hijos porque no tienes, o sea, porque tú estás histérico. Mejor ve desde qué le hace falta a tu hijo para que se esté en paz. Ok. Háblale a su nivel, agáchate, háblale a su nivel y dile, oye. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? O sea, recoge todo esto. Muy bien, gracias Adriana. Ahí está, por ejemplo, tu Twitter para seguirte. Mi Twitter es AVE Corso. Exacto. Tengo un blog, también si lo quieren seguir, donde recomiendo libros es adevizcaya.blogspot.com. Ok. Para que ahí encontraran una gran serie de libros que yo he leído y que me han servido para relajarnos. Esto está bueno. Muy bien. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.